Buenos días, son las 8 y media de la mañana. Julia se acaba de tomar el bibi, está ahí con el padre. Le voy a poner la chaquetita y nos vamos a la guardia. Así que... Julia, nos vamos a la guardia. Julia, ven que te voy a poner la chaquetita. Vente, mi amor. Hola, hoy toca frutita. Sí, la vas a llevar tú en la manita. ¿Quién te ha dado esa galleta? Bueno, chicas, estoy terminando de desayunar. Son las 9 y 20 de la mañana. Y Julia ya está en la guardia porque ella, lo primero, cuando nos levantamos la ha visto, desayuna, cogemos las frutitas que tiene que llevar a la guardia, la llevo a la guardia y ya cuando vuelvo, pues desayuno yo y ya termino yo de recoger la cocina y demás. ¿Os acordáis que ayer os dije que iba a intentar grabar y editar y subir el mismo día? Pues olvidarlo. No va a pasar. No va a pasar. Lo voy a subir al día siguiente porque es imposible. O sea, anoche cuando llegué yo me senté en la mesa y cogí el ordenador, dije... Ni de coña. O sea, no. Además, llegué con un dolor de cabeza que no voy a hacer. Y hoy me he levantado con el mismo dolor de cabeza con el que me acosté. O sea, tengo que tomar algo ahora para que se me vaya quitando durante el día. Y nada, que eso. Ah, nosotros vamos a montar el árbol... Bueno, es que tenemos todavía el mes de diciembre. Pero lo montamos en el puente, ¿vale? Que normalmente es lo que se suele hacer. Pero este año lo está montando todo el mundo el 1 de diciembre. Aunque yo el año pasado creo que lo monté el 1 de diciembre o antes. No, el anterior. O antes de que naciera Julia. Bueno, no sé. Ahora no me acuerdo. Pero este año nosotros lo vamos a montar en el puente. Que es este... Este fin de... Es que hoy es martes. Y ya el viernes es puente. Empieza el puente. O sea, diciembre creo que va a pasar muy rápido. Bueno chicas, ya estoy en el estudio y vamos a seguir probando labiales de pórpora. Vamos a seguir por orden de número y toca el 02 Adara. Mira, mirad este tono. Es como un rosita. Sigue siendo uno de los nude. Pero mirad que nude tan bonito. Y eso. Y hoy no me he pintado los labios en casa para probarme aquí otro de sus labiales. Vamos a ver. Me encanta. Simplemente me encanta porque es un tono rosita de los que yo suelo utilizar así para diario. Súper cómodo, ¿eh? Me resultan los labiales súper, súper cómodos. Mirad qué tono tan bonito. La verdad es que esta colección tiene tonos súper ponibles, preciosos. Como estáis viendo son cremosos. Vamos a hablar un poco de la textura. Es un labial cremoso normal. Que creo que se caracterizan porque son muy pigmentados, ¿vale? No dejan traslucir el subtono de mi labio. O sea, lo cubre perfectamente. Y he notado con uno que me probé con el estelar, que me lo probé el viernes, que conforme van pasando las horas, la cremosidad es como que se va asentando un poquito. O como que el labial absorbe esa cremosidad y el labio se queda un poquito teñidito. Así que súper bien, porque si a lo largo de las horas del día va desapareciendo lo que es el producto, pero va quedando un poco el labio teñido. Así que a mí eso me mola. Y luego con la época en la que estamos, súper, súper cómodo. Porque con el frío y demás a mí me salen siempre muchos pellejitos. Y se me secan los labios con este tipo de labiales. Súper bien, la verdad. Y bueno, chicas, que me tengo que poner a editar, porque como ya os he dicho antes, anoche no edité ni subí el vídeo de ayer. Cosa que no va a pasar. Lo voy a subir al día siguiente. No sé por qué mi atrevimiento, confiar que yo iba a hacer eso. No. Así que nada, son las 10 y 18 de la mañana. Hoy he tardado muchísimo en salir de casa. Así que me tengo que poner las pilas urgentemente, que hoy también tengo un montón de cosas que hacer. Tengo entregas de sesiones, tengo que ir a recoger fotos, tengo que editar, en fin, un montón de cosas. Así que me pongo a trabajar. ¿Sabes qué es lo que peor llevo? De un negocio, o sea, del negocio, de mi negocio. El papeleo, las facturas. Es como, como lo tengo aquí pendiente en el correo, todas las facturas. Es como, es un poco rollo, muy rollo. Y ser autónomo en España es una tortura, ¿vale? Es una tortura, pero bueno. Hay que ser positivos. Son las 12 y 10 y estoy escuchando en el techo que ha empezado a llover como hace unos 5 minutos y está apretando por momentos. O sea que... Hoy día intensito de lluvia, frío. Que por cierto, el domingo un calor... Estuvimos en Ronda un calor horrible. El domingo no es el sábado. Estuvimos en Ronda un sol impresionante. Hacía calor. Bueno, pues yo el lunes un dolor de garganta. Horrible. Y el domingo también me dolió mucho la garganta. Y claro, ahora hace frío, lloviendo, la humedad de este tiempo. Es que este tiempo está loco. Nos va a matar a todos. Va a acabar con nosotros. Chicas, ¿os acordáis que ayer os comentaba que Julia comía muy bien en la guardia, pero que por las noches no consentía comer? Y bueno, pues hemos descubierto que ella quiere comer sola con el tenedor o la cuchara. Y no es consciente de que nosotros le demos. Bueno, entonces le pregunté ayer a la seño... Bueno, no, perdón. Ha sido esta mañana. Le pregunté que si ella come ya con tenedor en la guardia. Me ha dicho que con cucharas sí come muy bien ella sola, pero con tenedor no. Porque hay muchos niños en la guardia y no se fían. Todavía son muy pequeños. Por si se pinchan, ¿vale? Entonces, para mí ha sido una grata sorpresa verla a ella solita comer con tenedor. Sin que la guarde coma con tenedor. Porque creo que no es lo mismo la cuchara, que simplemente es hacer así que con tenedor pinchar y tal. Entonces, no sé. Para mí ha sido como... En casa tenemos un tenedor y una cucharita de plástico y el tenedor que tiene no pincha. O sea, tiene como las puitas muy gorditas y no termina de pinchar algunas cosas. Entonces, me metí el domingo por Amazon a buscar unos cubiertos de metal. Y le he pillado esto. Porque vi en los comentarios que muchas mamis decían que pinchaba muy bien sin que llegaran a ser peligrosos. Muy puntiagudos ni nada. Y la verdad es que ahora que los veo aquí me parece que son ideales. Porque son las puitas gorditas. No lo veo peligroso, pero sí que lo veo que va a pinchar bien la comida. Mira, viene su cuchara, el cuchillo y el tenedor. Yo lo he comprado principalmente por el tenedor. Pero sé que en algún momento el cuchillito lo usará y la cucharita también. Así que bueno. Me costó 9,90 o 99. Y lo pedí el domingo y me ha llegado hoy miércoles. Y la verdad es que los veo súper chulos. Tienen ahí unos dibujitos, un conejito, un gatito y un... Bueno, entre este y este, ¿qué creéis que es? Porque yo aquí veo un oso. Y aquí hay como otro oso. Bueno, oso y conejo. Y gatito. Y la verdad es que me gusta. Buscaba también que fuera de una sola pieza. No me gustan los cubiertos que tienen. La parte de arriba metálica y luego el mango de plástico. Porque normalmente la experiencia que tengo con esos cubiertos es que se termina separando. Y no me gusta. O sea, además se le queda como en la unión. Se quedan como feos y no me gustan. Pero prefiero que sean todos de una sola pieza. Así que bueno, voy a dejar en la cajita de información el enlace hecho cubierto. Por si alguna se le ha encendido la bombilla y tal. Y nada, que voy a seguir trabajando que estoy haciendo ahora fotitos. Mirad. Tengo ahí el set preparado. Estoy en ello. Así que nada, voy a seguir trabajando. Chicas, las 2 y 12 minutos del mediodía. Y estoy haciendo el almuerzo. Hoy en mi menú Real Fooding había tallarines de calabacín con soja desturizada y algo más. Y pudín de champiñones. Yo como no tengo calabacín, porque lo gastamos anoche, lo que voy a hacer es que he hecho el pudín de champiñones más grande. Vamos a comer eso acompañado de una ensalada. Así que eso comemos hoy. Y bueno, tengo aquí lo que es las verduritas haciéndose. El molde para hacer el pudín. La leche con los huevos batidos. Y nada, ahora cuando saque todas las verduras que se están pochando, la mezclo con los huevos. Y la pongo directamente en el molde y 35 minutos en el horno. Así que medianamente sencillo. Si queréis ver las recetas, creo que están gratuitas algunas en el enlace que os dejo en la cajita de información donde pone mi menú Real Fooding. Pues ahí os va a llevar a esto que yo normalmente os comento de que me mandan los jueves un correíto con la lista de la compra. El menú semanal de toda la semana para la semana siguiente. En fin, está súper bien. Son 10 euros. Los pago yo. No es colaboración, no muchísimo menos. Es que a mí los 10 euros estos que yo pago para que me manden todas las semanas la lista de la compra. A mí es que eso me salva la vida, ¿sabéis? Me salva la vida. Y como en casa nos gusta comer de todo, pues la verdad es que no tenemos un problema con comer súper variado. Y además me quedo también con la tranquilidad de que comemos de todo, ¿sabéis? Porque en una semana Real Fooding hay legumbres, carne, pescado, pasta, fruta, verdura, o sea, hay de todo. Así que por esa parte yo, feliz, contenta y me soluciona un montón la vida. Y por cierto, bienvenidas a mi cocina navideña. Chicas, os traigo la receta de estas navidades para los más pequeños. Y es que Carlos Río, pues se ha convertido en mi guía culinaria de las últimas semanas. Y es que hará como un mes, una cosa así, quizás un poco más, sacó la receta natillas de chocolate, ¿vale? Y si os digo lo que con los ingredientes que tiene esa natilla de chocolates y que el resultado es, yo diría, que al 96% el mismo sabor que las Darkies, se llaman, de Danette, que son como los vasitos hechos de crema de chocolate que tienen un poquito de nata por encima y son como unos vasitos que creo que se llaman Darkies, ¿no? Tienen el mismo sabor, ¿vale? Y solo vamos a necesitar un kaki o pérsimo. Se aconseja que sean kakis porque los pérsimos son un poquito más consistentes y el kaki es más madurito. Por lo general siempre el kaki está más maduro que el pérsimo. Y le va a dar como esa textura de, pues eso, de natillas, ¿no? De hecho es el ingrediente secreto de esas natillas. Vamos a necesitar un kaki. Kakao, 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 real food, ¿entendedme? Kakao puro desgrasado en polvo. Yo tengo este y lo tienen en Mercadona. Una cucharadita sopera, pero más bien vacillita, ¿vale? Y un yogur griego. Yo le he hecho griego, pero le podéis echar, por ejemplo, el que hay de soja en Mercadona. Pero a mí me gusta el griego porque es un poquito más cremoso, ¿vale? El que es natural, el que no tiene azúcar, señoras. Este, ¿vale? O sea que necesitamos el yogur, el kaki y la cucharadita de... De cacao. Todo esto lo ponemos en la batidora o Thermomix, que es lo que yo hago. Obviamente pelamos el kaki o el persimum, ¿vale? Y lo trituramos todo unos tres minutillos lo dejo yo para que tenga totalmente este todo... Triturado y se quede como una textura súper cremosa. Y ahí vais a tener vuestras natillas de chocolate y no solo para los niños pequeños. Cuando la probéis me vais a contar y me vais a decir qué gran invento. Y sin nada de azúcar porque el cacao puro no lleva azúcar, el yogur tampoco. Y el kaki, pues el azúcar que lleva intrínsecamente en su interior de forma natural. Yo os confieso que no daba ni un duro por la receta. Pero como a mí me encanta probarlo todo, pues sabía que lo iba a probar. Porque todo el mundo en las redes sociales como locos con la receta. Porque señoras y señores, yo no sé si os estoy descubriendo algo, ¿no? Pero los Real Fooding acabaron con las existencias de kakis en Mercadona después de que Carlos Ríos sacara la receta. O sea, es que todo lo que dice Carlos vuela. ¿Qué pasó con los edamames? Que los edamames eran el mejor snack saludable según Carlos Ríos. Y llegó un punto en el que realmente, o sea, esto es real, se agotaron las existencias de edamames en Mercadona de toda España. O sea, yo en mi Mercadona de Churriana hemos estado como un mes y medio que no traían, yo creo que más, casi todo el verano, que no traían edamames y ya parece que han vuelto las existencias. Y con los kakis pasó lo mismo, o sea, en los mercadonas del mundo, o sea, en los supermercados del mundo, las existencias de kakis volaron, volaron. Bueno, pues esta es mi recetita de hoy. Os va a encantar. Hay más recetas de natillas en el Real Fooding, pero esta es como la más llamativa para los niños porque llevan cacao. Pero luego hay, por ejemplo, natillas de plátano, y ya no me acuerdo más que haya visto. Pero bueno, hay más opciones. Yo os recomiendo que os metáis en la aplicación para móvil, My Real Food, y ahí, aparte de que podéis ver, tiene un lector de código de barras para ver en el supermercado los productos que son ultraprocesados o buenos procesados o comida real, también la gente ha abierto una nueva sección donde hay recetas. Y ahí vais a encontrar estas recetillas y demás. O sea, a mí me encantan. Yo cuando me apetece así algo dulce de chocolate o algo, me las estoy haciendo y la verdad es que me gustan mucho. Y Julia se las come y están buenísimas. A mí es que me encantan. Es que yo le encuentro totalmente el sabor de las danillas estas de chocolate. O sea, que están buenísimas. Bueno, chicas, vuelvo a estar aquí en el estudio. Son las cuatro y media pasadas y ya he estado en Málaga Centro y he vuelto. Bueno, Málaga Centro Centro no, pero he tenido que ir a recoger unas fotos porque los chicos del laboratorio no podían traérmela para yo tenerlas aquí para los papis que se tienen que ir de puente y quieren llevarle las fotos a sus familiares. Entonces yo hago ahí lo posible y lo imposible para que esté todo listo. Y efectivamente ya están todas listas. Así que nada, estoy aquí. Voy a terminar de hacer unas cositas y... Y martes. Y martes. Por cierto, me ha vuelto el dolor de cabeza de ayer. Que me acosté con dolor de cabeza, me he levantado con dolor de cabeza. Se me había difuminado un poco durante la mañana y ha vuelto a brotar. Así que voy a hacerme una info. A ver si se me baja. Chicas, son las 5 y 25 de la tarde. Y he salido a calentarme una infusión. Y digo, me apetece probar otro labial de pórpora. En este caso, tocaría el número 03. Que es el de los nude, el más oscurito. Y me encanta el tono, mira. Así que vamos a probarlo. Pero antes vamos a coger un espejo. Que no queremos parecer una pepona. Por cierto, huele como vainilla, súper bien. Este color me mola mucho. Un, call. Se ven el deros súper bien. Un, chi. Un, chi. ¿Qué os parece esto de New? Poco, eh Por cierto Si os estáis preguntando ¿Qué es esta paleta? En la que me estaba mirando Es la paleta de iluminadores que ha sacado NABLA Mirad que pasada de De Pacallín Esto no es cartón, esto es plastiquito Del bueno Y luego viene, vale El tema de esta paleta es una paleta Yo no sé si ya os lo he enseñado esto o no O que, yo creo que no Que no os lo enseñé, lo grabé Pero no os lo enseñé Es una paleta de iluminadores Que ha sacado NABLA Eh, un poco Multiuso, vale Porque como estáis viendo estos son Muy potentes Eh Yo tengo Una foto en mi Instagram donde La uso tanto como sombra de ojos Como encima de un labial fijo Incluso como un propio iluminador Y Estos serían los resultados Aquí están aplicados a grosso modo Pero como estáis viendo Aparte de iluminar Pigmentan un poquito Por ejemplo Este Ha pigmentado la piel Este quizás Si sería un poco más iluminador Para Pómulos y mejillas Y estos dos Tanto este como este Lo utilizaría pues eso Como topping Para sombra de ojos Encima de un labial Y demás Porque como estáis viendo Eh Pigmentan bastante Con el tema De la purpur Tienen purpur Y es bastante visible Por ejemplo En la yema de los dedos Veis Que tiene Hay como un brillito Muy nacarado Muy chulo Pero al difuminarlo En la piel Eh Claramente Sobre todo aquí Donde no hay mucho pigmento Y solo ha quedado La El shimmer Eh Si se ven purpurinas O sea Yo las estoy viendo aquí Claramente Así Que Si sois vosotras Antipurpurina Pues no os lo recomiendo Pero ya os digo Que no es una paleta Iluminadora Al uso Como estamos acostumbrados Sino más bien Es una paleta Como multi Usos Es decir Para dar un poco De brillo en los labios Cuando llevas un Eh Labial Fijo O por ejemplo Llevas así como Un ahumado marrón Y quieres darle Un toque de bronzer Con este En el párpado Móvil En el centro Para darle ahí Como un golpe de luz Es como esa paleta De iluminador Y Y la verdad Es que está muy chula Si No te importa Un poco la pulpo O le quieres dar Otro Uso Que no sea La iluminación Convencional Julia Abrimos el calendario Si Si Venga Hoy toca el día Hoy Tres A ver Dónde está el tres Dónde está el tres Lo de aquí Hoy Una botita Una botita El día Tres Es una botita Julia Julia ven Que te voy a dar La botita Ven con mami Ven con mami La botita Ven Dile Dile Ven Cómete 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 luego con las chicas ¿Te quieres comer? Le dice hola Le dice hola a las chicas Así el romedo Aquí ¿Lo vas a comer? Si nos quieres Me lo puedes dar Si quieres Si quieres ¿Te lo quito esto? ¿Y ese hipo? ¿Rapentino? No Solo uno Cariño Solo uno ¿Vale? ¿Te ha gustado? Que bueno ¿No? ¿Tú crees que probaremos Algunos papás o yo? No Eso es dinerito Eso no se toca Le dice hola a las niñas Hola chicas Dile hola ¿No? ¿Cómo hace el león? ¿Y el gato? ¿Y el pájaro? ¿Cómo hace el pájaro? Papá ¿Cómo hace el pájaro? Papá ¿Es el papá? Ah, es papá Noel Es papá Noel Es papá Noel Ale 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 No, mamá No, cariño No puede comer más Solo uno ¿Vale? Oye ¿Cómo hace la gallina? Pepe Pepe Ay, pepe Ay, el pepe ¿Qué tiene el pepe aquí? ¿Qué tiene el pepe aquí? ¿Un pájaro? ¿Cómo hace el pájaro? ¿Cómo hace el pájaro? ¿Cómo hace el pájaro? No, no hace nada Bonita el hija Son las 8 menos 20 de la tarde Y ya ha comenzado la rutina nocturna En mansión bichito ¿Qué estás buscando tú ahí? ¿Mamá qué te dice ese cajón? ¿Julia? ¿Están pilladas? ¡Ja! ¡Pilladas! ¿Están pilladas? Mira, ven Ven, vamos a enseñarles a las chicas una cosa Mira, os quería enseñar que os hablé En uno de los vlogs que nunca llegué a detar ni a publicar De las semanas estas pasadas Que Julia se destapaba muchísimo En la cuenada por las noches Y yo cuando era pequeña tenía una especie de ganchos En la cama para no destaparme Y hasta muy mayor los estuve usando Y luego los usó mi hermana también Y mi madre, después de 30 años, los tenía guardados Entonces me lo mandó Y quiero enseñaros que Se los he puesto a Julia Mirad Son estas pinzas Que se abren Por aquí Se mete por aquí la ropa Y Se cierra ¿Vale? Y queda algo resultante Así ¿Veis? Entonces esto Como va cogido a la cuna O a la cama Con un elástico Ella puede moverse Pero no se destapa Esto vuelve a su ser Y entonces pues Se tira toda la noche tapadita Y súper bien Así que ese Ese problema De destaparse Con las pinzas Lo hemos solucionado Mirad ¿Veis? Se mete ahí Y solo ¿Qué te pasa, Julia? ¿Te quieres sentar ahí? ¿Quieres sentar? ¿Quién hay? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? ¿Yo? Ah, venga Yo me pongo aquí Y leemos el cuento ¿Tú también aquí? ¿Tú también? Abre, abre Ay, abrir Venga, abrir Corre, corre, abre Bueno, pues lo que decía Que ya hemos solucionado El tema ese Y como Julia Utiliza nórdico Las Normalmente Las fundas del nórdico Suelen ser De tela de algodón normal Y Como no es un nórdico Tampoco muy gordito Pues lo que hice Es que le busqué por Amazon Una funda nórdica Para la cuna De franelita Que es súper calentita Y es que Ella está feliz Feliz, feliz Contenta Con su Con sus pinzas Con su cama Y con todo Así que Para mí las pinzas Han sido Un antes Y un después En las En la nocturnidad De la cuna Y Y nada Que os dejaré Enlazados Tanto la funda del nórdico Como las pinzas Os tengo que decir Que mi madre compró las pinzas Hace 30 años En la Farmacia Y no se acuerda Cuanto le costaron Pero las que yo he encontrado Igual igual que estas En Amazon Cuestan 20 pavos Creo que están un poco caras Hay una alternativa Que no es exactamente igual No sé si funcionarán igual Que cuestan unos 11-12 euros Entonces yo voy a dejar Las dos alternativas Y ustedes Decidís Yo ya os digo Que a mí Estas pinzas Me van súper bien O sea Julia no se destapa ya ¿Vale? Y Y el tema de la funda nórdica También os voy a dejar Enlace Y Creo que ya Julia ha descubierto Este libro tan chuli Que tiene mucho dibujito ¿Verdad cariño? Y ya no se va a querer bañar ¿A que no? Ya ya no va a querer bañarse Porque va a querer solo ver Y ella sabe que aquí Ahora tiene una apertura Muy grande Muchos dibujos Tiene más maní Y más genio Carácter Carácter Venga pon aquí Aquí Ponla aquí Y bueno que esto Esto es todo Y creo que ya Hoy he grabado Suficiente Marido está ahí Expectante A ver qué es lo que pasa Está malito Tiene Tiene los virus de la hija Que no le Que no le afectan a ella Pero a él sí Mucho A mí me dejó muerto Ay el tigre Te está pidiendo amor Ay sí Llevo pidiéndome amor A la tarde Y galletas Como lo diga yo A la niña O ella ¿Qué te pasa? No te enfades Es que ahí no hay hoja Ahí aquí Mira ¿Ve? Mira Ya empezamos con la manita Bueno chicas Que eso Que ya vamos a dar de baja hoy Nos vemos mañana Si Dios quiera Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Julia dice adiós Y le dio a la chica Adiós Tírale un besito ¿Le vas a tirar un beso? Tírale un beso A la niña Un besito Un besito nini